El Banco Mundial considera que la transparencia y el buen gobierno son claves para el desarrollo en América Latina. La transparencia y la buena gobernanza son esenciales para el desarrollo económico de los países de América Latina y para generar confianza. Al menos es lo que considera el vicepresidente del Banco Mundial para la Región, Jorge Familiar, durante una conferencia en Montevideo. La buena gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas son elementos esenciales para generar confianza y para que todas las partes entiendan entre sí y trabajen conjuntamente para el bien común y el desarrollo de nuestra región. Bajo el título Cuentas claras Gobernabilidad para un crecimiento con equidad en América Latina y el Caribe, el seminario contó además con la participación de los ministros de Hacienda y Finanzas de Argentina, Alfonso Prat-Gay, de Paraguay, Santiago Peña y de Uruguay, Danilo Astori. El representante del Banco Mundial detalló que el organismo está preparado para apoyar a los países de la región en sus esfuerzos y también para facilitar el diálogo, el intercambio de conocimientos, de experiencias y opiniones a través de iniciativas como este tipo de seminarios. Sin embargo, también explicó que Latinoamérica lleva cinco años de desaceleración económica, por lo que llamó a reconocer las diferencias entre países de la región.